Hola a todos y bienvenidos al canal. La NASA ha confirmado por fin la respuesta a uno de los misterios del planeta enano Ceres. ¿Qué son los puntos brillantes que se encuentran en algunos lugares de su superficie? La respuesta, el origen de estos puntos, es la existencia de agua salada bajo la superficie de Ceres. Y es más, en la misma superficie hay moléculas orgánicas. Todo esto ha hecho activar a la NASA el Reglamento de Protección Planetaria. Pero no es para proteger a la Tierra, es para proteger al planeta enano Ceres de la posible contaminación bacteriológica por parte de microorganismos procedentes de la Tierra. La nave espacial de la NASA DUN, o Amanecer en español, fue lanzada el 27 de septiembre del 2007. Su misión era explorar dos cuerpos del cinturón de asteroides, localizado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Uno era el asteroide gigante Vesta, de unos 530 kilómetros de diámetro medio. Lo de diámetro medio es porque tiene forma irregular. El otro objeto era el planeta enano Ceres, de 945 kilómetros de diámetro. La nave orbitó este pequeño planeta desde el 2015 hasta el 2018, llegando a pasar a solo 35 kilómetros sobre la superficie de Ceres. La verdad es que en 2007 los científicos no esperaban mucho de esta misión. No eran ni grandes planetas, ni grandes lunas, ni tenían atmósfera. Y se los veía como versiones reducidas de nuestra propia luna. Mundos inactividad y plagados de cráteres. Pero las sorpresas comenzaron cuando la nave llegó a su primer destino, el asteroide gigante Vesta. Resultó que este cuerpo tenía una compleja historia de violentos impactos, algunos de los cuales arrancaron grandes partes de su corteza. Y además, aunque Vesta sea un asteroide, resulta que tiene un interior diferenciado en capas, tiene un núcleo, un manto y una corteza. En ese aspecto, Vesta se parece mucho más a los planetas rocosos como Mercurio, Venus, la Tierra o Marte, o a las grandes lunas del sistema solar. Los hallazgos que ha hecho la nave amanecer sobre Vesta quizás hagan replantearse si Vesta debe ser considerada un asteroide o un planeta enano. Pero las sorpresas se multiplicaron cuando la nave se acercó a Ceres. El pequeño mundo resultó ser mucho más misterioso e intrigante de lo que se pensaba. Quizás lo más asombroso y enigmático era averiguar qué son y cuál es el origen de las áreas brillantes que se pueden ver en su superficie. Al principio, en 2015, la NASA afirmó que podría tratarse de hielo. Ceres tendría una corteza de rocas y polvo, producto del impacto de los asteroides. Esa corteza sería similar a lo que podemos encontrar en la Luna, pero bajo ella podría existir una capa de hielo, y este hielo saldría a la superficie en las áreas que vemos brillar. Pero resulta que Ceres no está tan lejos del Sol como para mantener hielo en su superficie. Recordemos que no tiene atmósfera protectora, y sí que podría tener hielo en cráteres donde no llega la luz del Sol, como puede ocurrir en la Luna. Pero si vemos brillar estos puntos en la superficie de Ceres, es porque reflejan la luz del Sol. Pero entonces, ¿cómo puede existir hielo de agua expuesto en la superficie de Ceres? La respuesta es que no era hielo de agua, es otra cosa, y además, una cosa aún más sorprendente. Son sales. Sales semejantes a las que dejaría el agua del mar en la Tierra cuando se evapora. Los científicos llegaron a la conclusión de que esas sales son los restos de una masa líquida muy salobre que terminó saliendo a la superficie. El agua se evaporó escapando al espacio, dejando una costra de sal altamente reflectante en su superficie, que es la que vemos como puntos brillantes, ya que reflejan intensamente los rayos del Sol. Pero lo que no tenían claro los científicos es de dónde venía ese líquido. ¿Era algo de un pasado remoto? ¿Seguía existiendo una masa de agua líquida bajo la superficie de Ceres? Ceres orbita solitaria al Sol. No se beneficia del calentamiento interno generado por interacciones gravitacionales, también llamadas fuerzas de marea, que pueden tener lugar entre una luna y su planeta. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en la luna Europa de Júpiter. Así que se pensaba que quizás ese agua de Ceres ya no existía, y como mucho, solo quedaran glaciares helados subterráneos. Sin embargo, la nueva investigación da resultados asombrosos. Los científicos se centraron en investigar el cráter Occaptor, de 92 kilómetros de ancho, y donde se encuentran las áreas más brillantes y más extensas. Los científicos confirmaron que las regiones brillantes son jóvenes, algunas tienen menos de 2 millones de años. También encontraron que la actividad geológica que las crea sigue en curso, no se ha detenido. Esta conclusión dependía de que los científicos hicieran el descubrimiento de una prueba clave. Esta prueba era si existían compuestos de sal, cloruro de sodio unido químicamente con agua y cloruro de amonio. Y esa prueba, esos compuestos de sal, los terminaron encontrando en Cerealia facula, que es como se llama el área brillante del cráter Occaptor. Pero puede que os preguntéis, ¿por qué es tan importante esa prueba? Como ya dije antes, Ceres no tiene atmósfera. Su superficie está expuesta al vacío del espacio. Las sales que contienen agua se deshidratan rápidamente, y el agua se pierde en solo unos pocos cientos de años. Pero las mediciones de la nave amanecer mostraron que las sales de este área del cráter Occaptor no estaban secas, todavía tenían agua, por lo que los fluidos deben haber llegado a la superficie hace muy poco. Y esto es una evidencia de que existe líquido bajo la superficie del cráter Occaptor. Y también es una evidencia de que existe una transferencia, o manantial continuo de flujo desde el interior hasta la superficie. Los científicos encontraron dos vías principales que permiten que los líquidos lleguen hasta la superficie de Ceres. Creen que este gran depósito del cráter Occaptor se creó cuando un área fangosa justo debajo de la superficie se derritió por el calor del impacto que formó el cráter hace unos 20 millones de años. Ese calor fue disminuyendo. Sin embargo, el impacto también creó grandes fracturas, que podrían haber llegado hasta el depósito más profundo y de larga duración, permitiendo que la salmuera, que es agua con una altísima concentración de sal, continúe filtrándose la superficie. En resumen, estamos viendo un manantial de salmuera, quizás el mayor de todo el sistema solar. El descubrimiento de toda esta actividad en Ceres puede ser indicio de que otros grandes cuerpos ricos en hielo podrían estar activos y tener una dinámica más variada de lo que pensamos. Esto incluiría a planetas enanos y lunas que están más alejadas de sus planetas. Se cree que Ceres es uno de los últimos protoplanetas que ha sobrevivido en el sistema solar. Los protoplanetas son cuerpos mayores que los asteroides, donde se comenzaron a diferenciar los materiales en capas, formándose un núcleo denso y caliente y, por lo menos, un manto y una corteza. Eran los gérmenes de los planetas, cuerpos que en aquel entonces eran muy ricos en hielo de agua y moléculas orgánicas. Y es muy posible que tuvieran océanos bajo una corteza helada, mundos semejantes a la luna de Júpiter Europa o a la luna de Saturno Encélado. Puede que allí se comenzaran a formar las primeras reacciones químicas que dieron origen a la vida. Serían como huevos cósmicos. Y al principio de la historia del sistema solar había cientos de ellos, pero fueron chocando entre sí y fundiéndose para terminar formando los planetas que ahora conocemos. Ahora, la confirmación de la presencia de moléculas orgánicas en la superficie de Ceres y que en su interior hay agua líquida, aunque sea muy salada y mezclada con fango, obliga a la NASA a activar las reglas de protección planetaria. Esto supone que la nave amanecer se debe colocar en una órbita de larga duración para evitar impactar con el planeta enano, por lo menos durante las próximas décadas. Y de esta forma, evitar una posible contaminación biológica por parte de microorganismos terrestres que pudieran haber viajado en la nave. Las posibilidades de contaminación biológica son remotas, pero existen, y sería una catástrofe que termináramos infectando Ceres con virus. Ceres quizás sea el último protoplaneta, quizás sea el último huevo cósmico, puede que sea el último lugar del sistema solar donde se encuentren las claves del porqué y cómo surgió la vida. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos, lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. Gracias.